No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar Donde está la gran muñeca, que no trilla el boulevard Estas noches de recuerdos, este brindín Por Pierrot, volverás Mario Benítez Con tu línea mágina ¿Qué será de los porteños, ocupando en Liberay? ¿Qué dirá la nueva ola, empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindín Por la unión, ahí estás Martín Corena Escuchando esta canción Me voy como se han ido tanto Que el recuerdo disfrazado de santo Y su historia se ha vuelto ilusión Descubraró, él dejó de amargura Que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz Se va, como se han ido tanto Candábal le regaló su marco Su escasmo se vuelve canción Se han ido, encontrando cantilejas Esta noche no tengo ni quejas Sin embargo, el que llora soy yo No se acuerdan de la bruda con Pianito en su lugar No me olvido más de mi arco Imitando a Dogomar Esta noche de recuerdos, este grindín Por piernas quedan como sabaneros Aguantando el mostrador El destruimiento a vos Benítez En las páginas del ring Ni que hablar de un picholote Recostado en un casil Esta noche de recuerdos Este ring es Por ser mal no lo vieron a morir Él nos hizo más el mar Me voy, me voy, me voy yendo Y esta noche me hizo vista el tiempo Que las copas me dieron chantí Me llevo como un capricho burdo La esperanza escondida en el surdo Que el diablo se ampliaré de mí Levanto mi vaso por las dudas A veces la suerte me ayuda Nadie golpea el zaguán Oigan al pasazo que canta Por las penas en su garganta No son copas de licor Solo esta noche no tengo ni Solo esta noche no tengo ni tumbas Y del pago el que canta soy yo Y el diablo nace peo La lai 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 El compañero Su mezcla Lágrima Lágrima Le ha tocado pasarse la vida A zonas con su corazón Te largan a la cancha Sin preguntarte si querés entrar Por si fuera poco De golero Toda una vida tapando agujeros Y sin una de esas Se tiran Oigan al payaso que canta Cuantas penas en su garganta Porque son copas de licor Solo que esta noche No luce su ropa Sin embargo le llaman fierro Lá, 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 lá Aplausos 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 Aplausos